La cantidad de misterios resueltos en Roblox, puede llegar a ser completamente incierta, incluso si esta misma variante, la comparamos con el porcentaje de los misterios, los cuales no han sido resueltos, nunca se sabrá con exactitud cuanta cantidad de cosas al día de hoy ya se resolvieron, y que otras no, ya que día tras día, se van descubriendo y van saliendo nuevas incógnitas, e interrogantes, que pueden ser pasajeras a corto plazo, y otras cuantas, que perseveran y pasan a ser dudas de simplemente días, a incluso meses y años, pero lo que es seguro, es que son cosas, son matices que forman parte de Roblox, y que se resuelvan o no, seguirán formando parte de este amplio mundo que es simplemente, una cosa por la cual se puede caracterizar a Roblox, por su comunidad y plataforma. Y en este vídeo, nos vamos a centrar en esas interrogantes, en esos casos puntuales que al día de hoy, no se han obtenido una respuesta en concreto, y no ha quedado del todo claro, que ha ocurrido con estos temas, que ha pasado y ha sido de ellos, al transcurso del tiempo, en los que se han vuelto, misterios de Roblox, que aún siguen sin resolverse. Sin nada más que decir. Comencemos. Por allá en el 2007, uno de los usuarios más activos en Roblox, que destacaba por la gran actividad que tenía en los distintos foros en aquel entonces, se hizo conocido básicamente a base de eso, y era de entender puesto que para Roblox en ese tiempo, el ser medianamente popular, o conocido, era a través de los distintos foros en los que se podían compartir todo tipo de cosas junto al resto de usuarios, pero entre los más destacados estaba este chico, denominado y conocido como Melwin, al menos en su usuario de Roblox, y su trayectoria aquí mismo, lamentablemente no fue del todo larga, mas concretamente un solo año, y aunque ya de por si lo conocían por ser de los más aportadores y activos en solo cuestión de meses, en 2008, tan solo un año después de que este se hubiera registrado en Roblox, falleció debido a una enfermedad terminal. A todo esto y con la noticia en ese momento, distintos usuarios le hacían tributo en el mismo foro de Roblox en donde este fue activo, tanto como para que la noticia del fallecimiento de Melwin, se diera a conocer a nivel general en la comunidad, y los distintos usuarios llegaran a empatizar con lo que había hecho y lo que era de Melwin en su permanencia, puesto que en cada aporte y colaboración que podía hacer a nivel general, fue que se dio a conocer aún más lo noble que podía llegar a ser alguien, a través de una pantalla, y en un juego que para ese entonces, no era tan poco conocido como lo es hoy en día, por lo que se unió toda una comunidad en su momento para hacerle un constante recordatorio a Melwin con el pasar del tiempo, de ahí en adelante. Fue de tanto impacto de la noticia y lo bien sabido que había ocurrido con Melwin, que Roblox decidió hacer un accesorio en honor al usuario y sobre todo a la persona que estaba detrás de este mismo, el accesorio más específicamente era un peinado, y tanto el modelo y estilo lo hicieron en honor al tipo de peinados que solía llevar Melwin en su avatar constantemente. Hasta ahí todo parecía tomar buen rumbo, sin embargo las opiniones al respecto de esto, se dividieron en dos, puesto que había usuarios que consideraron esto de crear un accesorio, algo no solo innecesario sino irrespetuoso hacia Melwin, tanto la apariencia y el tipo de tributo que se estaba haciendo según Roblox, a muchos usuarios les molesto ya que no representaba como tal nada de lo que fue Melwin, y la otra parte simplemente le parecía correcto el tener algún tipo de recordatorio, más allá de lo que haya sido con la relación del avatar, era por y para Melwin, la persona que durante ese corto plazo aportó mucho a la comunidad en su momento. Y a pesar de este intercambio de opiniones e incluso las nuevas que surgían, Roblox aparentemente dejó el accesorio por aún más tiempo, y la cosa fue que se comenzaron a crear juegos e historias con relación a Melwin, historias del estilo como que el usuario y avatar de este se les aparecía en X o Y juego, o que de repente les llegaba un mensaje del usuario, y montones y montones de historias que solo provocaron el revivir ese recuerdo de lo que ocurrió con Melwin, pero quizás no de la mejor forma, ya que había gente que criticaba este tipo de acciones como aún más una falta de respeto hacia Melwin, pero de todos modos, Roblox al final, decidió no solo eliminar el objeto que habían creado, sino también, el banear la cuenta de Melwin permanentemente, según parece para no tener algún tipo de registro de lo que ocurrió con el usuario ya que podía tornarse algo oscuro el hecho de saber que por un usuario fallecido no solo se creó un objeto accesible sino también, una montaña de historias que surgieron por los usuarios a partir de esto, pero nuevamente, estaba la gente que tachaba a Roblox de doble cara, por hacer una cosa para luego cambiarla y hacer otra muy distinta, como lo fue el crear primero el objeto para después eliminarlo, como si empatizaran con el hacer algo en honor a Melwin para después desecharlo, pero también la otra cara de la moneda, la que veía esto como lo mejor que pudo haber pasado ya que, de esa forma, no se le seguiría faltando más el respeto a Melwin de alguna u otra forma, o al menos el hecho de que esto mismo se minimizara, pero Roblox nunca dio explicaciones al respecto, de hecho esto mismo solo dio pie a que la historia se convirtiera más como en un tipo de creepypasta o mito urbano de hace ya varios años en Roblox, pero nada de eso, despejan y ha despejado la duda hasta el día de hoy, de porque el actuar de Roblox de esa forma, el hacer algo para luego borrarlo así sin más explicaciones, siendo conscientes, de que se trataba, de un momento no solo importante y sensible y hasta significativo para muchos, sino también del tributo que podría perseverar hasta el día de hoy, con algo que nos hiciera recordar a todos, de quien fue Melvin en su momento. De los administradores de Roblox por lo usual se suele hablar muy poco, debido a la actividad tan general, y hasta incluso considerada cotidiana, que pueden tener como para llegar a ser algún tipo de foco de atención, aunque eso si, exceptuando uno que otro caso en particular donde si se han dado a conocer ciertos usuarios y momentos que los involucran, sin embargo, con la lista de más de 950 administradores que hasta el día de hoy se conocen abierta y públicamente en Roblox, nos vamos a centrar en uno en particular, y sin duda alguna de los más antiguos, el administrador, Fedy, que desde el 2007 lleva operando, trabajando y prestando servicio en Roblox con este puesto ya mencionado, uno de los más antiguos y veteranos a nivel general, pero, que hace a Fedy diferente, o que lo destaca o mejor dicho, que lo destaco del resto de administradores a lo largo de los años en Roblox, o al menos del 98% que han pasado por este puesto en Roblox. Ok, resulta y pasa, que Fedy desde que se volvió uno de los trabajadores más activos y conocidos en general, tanto así como para que a las convenciones de Roblox fuera invitado y participe de ellas, su nombre en aquel entonces era muy conocido, es decir, a comparación de los demás administradores o de su grandísima mayoría, Fedy era de los pocos que parte de la comunidad lo reconocía de una forma única, sin embargo todo esto, cambió de un momento para otro, en el que el usuario, comenzó de cierta forma a actuar de una manera, muy fuera de lugar, con publicaciones en el foro que muchas veces no eran del todo coherentes, un comportamiento reflejado algo extraño, que de hecho en parte lo hizo resaltar más por su forma de ser, y aunque en un principio se creía que era algún tipo de trole o de simplemente, la forma de actuar del usuario, poco a poco se iba tornando más extraño, se dice que para ese momento Fedy había revelado varias cosas en cuanto a la funcionalidad de Roblox, como el almacenamiento de los datos de información de las cuentas activas y baneadas, de la vulnerabilidad que se podía tener a los correos vinculados a una cuenta de Roblox en aquel entonces, y entre otras cosas hasta que llegó el momento dado del tan famoso ataque del 1 de abril del 2012, en donde la cuenta de Fedy estuvo involucrada en muchos cambios a la hora del ataque, aún más formas extrañas de actuar en el foro, otorgándole información también a los usuarios acerca del panel de administración en Roblox, y aunque si bien no publicó nada gráfico en sí, con toda la información que daba llegaban ocasiones a ser tan específico que pareciera que se tratase de un tutorial para tener acceso a información, acciones y configuraciones que los usuarios en general, no deberían tener, la popularidad de este en este mismo evento hizo que se resaltara mucho más, a tal punto que ya parte de los jugadores se preguntaban si la cuenta le fue robada, o si realmente se trataba del mismo Fedy, y sobre todo, del porque Roblox no hacía nada al respecto, al menos con su cuenta, puesto que este siempre fue un administrador de los más conocidos para ese momento, pero con toda esta controversia lo que hizo fue darle mala fama, y algo justificada pero a la vez no, porque no se tenía una respuesta en concreta del porque Fedy hacía lo que hacía, del porque ese cambio de un momento para otro, de si realmente se trataba de la misma persona todo este tiempo detrás de esa cuenta, y reitero nuevamente, de porque Roblox nunca se pronunció nada frente a esto, estamos hablando de una época del 2007 al 2013 aproximadamente, un tiempo en el que los administradores de Roblox se podían contar y recordar con una facilidad mucho más sencilla y hasta impresionante, y el porque del cambio, de uno de estos de esta forma como los fue en el caso de Fedy, llamo mucho la atención en aquel entonces, es decir, si hoy en día algún administrador tuviese ese tipo de comportamientos, realmente ya nadie se daría cuenta o algo similar, puesto que ya son tantos que se está acostumbrado hoy en día a que no se resalten de esa forma o se den a conocer como los fue en ese entonces, sin mencionar que el actuar de Roblox sería ya en cuestión y cosa de segundos, pero la duda, la interrogante y la incógnita, del porque del cambio de Fedy, y del porque Roblox hasta después de unos 5 años, decidió borrar la cuenta por completo, sin avisar realmente que pasó con esta, teniendo en cuenta que era uno de los principales usuarios relacionados a Roblox como un administrador, conocido como uno de sus trabajadores más destacados, por los usuarios de aquellas épocas, y que hoy en día de seguro una pequeña minoría recordara, es un misterio, que incluso 10 años después, hoy 2022, no se ha obtenido alguna respuesta. Esto, al igual que los dos otros anteriores casos, se trata de algo de ya hace tiempo, de muchos años, y que evidentemente, no hay, ni ha habido respuesta al respecto. Se trata de una problemática que tenían muchos usuarios, creadores de juegos y usuarios que recién estaban empezando en esto de la construcción de mundos en Roblox, a gran escala, y a gran escala me refiero a la afectación que llegó a causarles a este grupo de jugadores de Roblox, básicamente, cerca del 2013 se comenzaron a dar varias quejas de usuarios que recién estaban empezando a crear sus mundos, sus juegos, independientemente de la temática, comenzaron las quejas al respecto de que los juegos que se encontraban haciendo, que estaban en desarrollo, ya otra persona había publicado uno exactamente igual, con la misma temática, mecánica y estilo de juego, así estuviera incompleto porque como digo, se encontraban en desarrollo, el problema real era que ya estaban públicos, que ya otra persona, literalmente había copiado y pegado lo mismo, en otro sitio, con las mismas cosas y características que ya un usuario tenía en su base de datos, y aunque en un principio esto pareciese como algún tipo de problema hecho exclusivamente para que esta parte de la comunidad tuviera algo de atención, tomándose así el problema como un invento por parte de ellos solo para tener algún tipo de respuesta por parte de Roblox, al cabo del tiempo ya no solo eran jugadores que recién estaban empezando a construir sus juegos los que se quejaban de esto, sino usuarios, que hasta con juegos populares, de los más conocidos y concurridos en su momento, estaban en la misma situación, quejándose de que los juegos, estaban completamente plageados por otros usuarios, los cuales habían subido el mismo juego, con la portada, título, y todo el tipo de contenido que tenía el juego en general, pero ojo a este detalle, lo peor no es que solo se copiaran de esto, es decir que ocurriera esto de publicar juegos que ya existían así como si nada, sino que el mismo Roblox, o la misma plataforma, posicionara estos juegos plagiados, en la lista de recomendados en la página principal, que los pusiera a manera de que cualquiera que entre, fuera lo primero que viera. Y es esta la verdadera problemática de todo esto, o bueno, no la verdadera, sino la principal, porque ya se tenía suficiente y demás el tener otro juego idéntico al tuyo, el que alguien simplemente haya copiado y pegado lo que tú hayas hecho y lo dejara así nada más, es algo que a todos los creadores de juegos en esa época, afectó brutalmente, y las miles de quejas que se volvieron millones, llegaron a Roblox sin parar, llegado a un punto en el que como todas las situaciones y casos en este top, no se tuviera respuesta al respecto, pero que además, en esta se vio más afectada la parte de la comunidad, ya que es irónico pensar que Roblox debe ser un lugar único para cada usuario en el que se pueda de alguna manera explotar toda la imaginación y creatividad que se tiene en mente a la hora de crear estos juegos, porque es la misma comunidad encargada de hacer Roblox lo que es Roblox básicamente, de hacer estos sitios conocidos como juegos en los que son de los jugadores para los jugadores, entonces con esta problemática encima de que hubiera un mismo juego repetido unas 50 veces y que encima sean posicionados como lo más top del momento, como lo auténtico que puede haber en esta plataforma de juegos, es de entender la decepción y odio por parte de los usuarios, no solo por el problema ya, sino que Roblox además, jamás en ningún momento haya dado una respuesta al respecto, pero el misterio tras de todo esto, es como es posible, o que fue o quien está detrás de este detonante, en el que los juegos de aquellas épocas en Roblox, se vieran los mismos por montones de un segundo a otro, dado así, no fue hasta el momento de las teorías, que si hackers o que exploiters fueron los culpables, pero con la situación en todo este contexto, no se dio como para pensar en esto realmente, no al menos de una manera muy seria en el caso de tal manera que persistiera mucho esta creencia o pensamiento entre los jugadores, que hasta la misma comunidad fue quien culpó a Roblox de todo esto, es decir ellos mismos eran conscientes de esto que ocurría en su momento, y simplemente se dejaba pasar como si nada, y es el mismo Roblox encargado de posicionar los juegos en la página principal, así que no era tan descabellado culparlos a ellos, que sean los mismos desarrolladores y creadores que forman parte de algún cuerpo administrativo, o grupo operacional en estos aspectos en Roblox, los que hayan sido los encargados, o bien considerados culpables de que haya ocurrido esto. Y esta afirmación por parte de los usuarios ha tenido más fuerza al transcurso de los años puesto que hoy en día es muy difícil ver que un juego ha sido plagiado por completo y sobre todo que este mismo plagio tenga mucha más popularidad que el original, y que sobre todo sea por el motivo de que la propia página sea la que posicione estos juegos entre los recomendados o los más populares, por lo que al fin y al cabo la comunidad se quedó con la idea de que Roblox en aquel entonces, realmente no le importaba si tu o algún otro jugador tenía un desarrollo de creación en algún juego para tu mismo ser el auténtico dueño de este, sino simplemente, tomar las ideas de los jugadores, para después robarlas y tomarlas para publicarlas a tal grado, de que se viera el mismo juego, hasta unas 50 veces por 50 creadores distintos en la página principal de Roblox, y es esta, una problemática, que al igual que todas, nunca se ha tenido una respuesta en concreto, o no una por parte de Roblox o que relata y demuestre con hechos 100% verídicos y confirmados que fue de una forma u otra, por lo que como todo aquí, se queda, y aparentemente, se quedará, como un completo misterio. Gracias. 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 Gracias.